Y un agradecimiento muy especial a todos los que están colaborando en este día también tan especial. 27, 3 años de la muerte de Néstor, que ha dado otra viabilidad, otra intención al voto, ¿no? O sea, la posibilidad de influir y de tomar decisiones desde la política y no desde los grandes sectores de poder. Así que, bueno, hemos formado un equipo. Marcelo ha votado ahora en Villalobostura, está viniendo para conocer los resultados a la tarde. Oscar acompañando aquí como hermano, pero también como Secretario General de la Presidencia. Todos, digamos, trabajando bien y esperemos que se siga desenvolviendo la tarde de hoy como hasta ahora, ¿no? Una fiesta de la democracia. Fernando, algunos hablan de esto como un posicionamiento importante para el 2015. ¿Ustedes lo ven así? No, hay que pensar ahora. Hoy estamos en elecciones que son legislativas, viendo a los diputados y los senadores que van a representar a la provincia de Río Negro, en este caso, y a la provincia de Neuquén, que estamos con la misma cantidad de diputados y de senadores. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. De acá a dos años se verán quiénes son los mejores candidatos y será, en todo caso, el pueblo el que decidirá. Pero no hay que confundir esto. Estamos en elecciones legislativas. ¿Cómo vio el tema de los aparatos políticos del movimiento para llevar gente a votar? ¿Ha visto mucho o poco? No, parece que no ha sido tanto esta vez. O sea, evidentemente, las PASO fueron muy importantes para el movimiento popular neuquino. Y ahora salvo en algunas localidades como Cutralcó, que nos han informado. Bueno, es un ritmo, digamos, normal de elecciones.